La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco Pocas veces uno tiene la oportunidad no solamente de asistir, sino de ser parte de eventos que recuerden el centenario del nacimiento de un gran escritor y de un gran filósofo, mucho más nacido en Santa Cruz. Es el caso de Manfredo Kemp Mercado. El 8 de enero del año 1922 nació Manfredo Kemp Mercado y días después de cumplirse los 100 años, la Secretaría Municipal de Cultura organizó en la Biblioteca Municipal Enrique Kemp Mercado, que era la casualidad que lleve el nombre de su hermano, un evento especial en el que tuvimos la suerte de participar. Para mí es siempre un placer enorme poder compartir escenario y tarima con amigos como Enrique Fernández García y Marco Antonio del Río. En esta ocasión tuvimos unos minutos cada uno para conversar acerca de una obra en específico de Don Manfredo Kemp. En esta noche del Avedinto, junto al Colegio Abierto de Filosofía también, vamos a recordar este evento con las tres intervenciones. Marco Antonio del Río, hablando acerca del libro Filosofía del Amor. Está mi intervención, hablando de introducción a la antropología filosófica. Y está Enrique Fernández, hablándonos del libro Historia de la Filosofía en Latinoamérica. Sin más que agregar, deseo nuevamente agradecerles por su tiempo y por compartir con nosotros y revivir esta noche en la que se recordó a este gran filósofo cruceño. Finanzas internacionales en la Universidad Tor Vergata de Roma y estudios doctorales en Economía y Derechos realizados en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es docente en las áreas de teoría económica, matemáticas aplicadas, análisis económico del derecho e historia del pensamiento económico, tanto en pregrado como en posgrado. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Es autor de diversos estudios y ensayos en el campo de la economía, ciencias sociales, filosofía y literatura. Además, se ha distinguido en certámenes académicos a nivel nacional e internacional. Con nosotros, el señor Marco Antonio del Río Rivera. Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores y aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones. Bueno, el tema que voy a desarrollar un poquito es el contenido de la última obra que logra publicar don Manfredo Kemp Mercado, que es la filosofía del amor. Él logra publicar esta obra en Chile, en la imprenta universitaria, el año 1973, o sea, un año antes de su muerte, y es prácticamente la obra, digamos, entendida como un texto grande, un libro, con la que culmina su vida de pensador y filósofo. Entonces, ahora, yo me voy a permitir hacer algunas referencias a este texto, que es un texto interesantísimo. Y pese a que ha pasado ya 50 años de su, casi 50 años de su publicación, 49 para ser exactos, no deja de ser una lectura muy enriquecedora para quien la asuma. No es un libro voluminoso, es un libro relativamente breve, y entra dentro de una de las modalidades propias de la literatura filosófica. La filosofía como que a ser humano que se ha ido concretizando a lo largo de su larga historia en diferentes formas, ¿no? La más antigua y venerable, en ciertos sentidos, es el diálogo, no cultivado por el divino Platón. Pero luego van a aparecer otras formas de expresión literaria, por ejemplo, recordemos que Lucrecio utiliza el poema, el poema filosófico, para expresar sus ideas filosóficas, ¿no? Más adelante va a aparecer, pues ya en el siglo XX, por ejemplo, pero incluso antes, con antecedentes importantes, el uso del teatro para expresar ideas filosóficas. Pensemos en el caso de Voltaire, o en el siglo XX, los casos de Sartre y Camus. Entonces, dentro de estas diferentes formas de expresión del pensamiento filosófico, está el ensayo filosófico. Yo creo que el texto que nos ocupa, la filosofía del amor, de Manfredo que es Mercado, entra en esta categoría, ¿no? La categoría del ensayo filosófico. ¿Qué es un ensayo filosófico? ¿Qué es lo que caracteriza un ensayo filosófico? En mi entender, algunos elementos importantes son, primero, que hay un tema de interés, ¿no? O sea, el autor agarra un tema que quiere desarrollar con cierta extensión. Segundo lugar, está que en este documento, el autor trata de expresar sus ideas personales. Pero, pero, ya en el siglo XX, ¿verdad? Que en Mercado, como filósofo y encajando en la larga tradición de este tipo de literatura, no razona de cero, no piensa en el tema de cero. Se remite a la larga tradición de gentes que ya se ocuparon del tema. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar que en el ensayo, el autor, en realidad, entabla un debate con diferentes autores que lo han precedido en la reflexión sobre el tema que le ocupa. Y el otro elemento que caracteriza el ensayo filosófico es la aspiración a la belleza literaria, Eso es lo que marca, creo yo, la gran diferencia entre el ensayo filosófico y el ensayo en general, con, por ejemplo, el artículo científico, que no tiene esa pretensión. El artículo científico aspira a la expresión de un conocimiento más o menos puro y las pretensiones de tipo estético desaparecen. En cambio, en el ensayo en general y en el ensayo literario, no, la estética es muy importante. Por eso, no es gratuito, por ejemplo, que Aristóteles, por ejemplo, en la política, cuando hace lo que llamaríamos citas, cita versos. No tantos pedazos de textos de autores de renombre de esa época, no. Él pone versos, versos de poeta, porque quiere enriquecer literariamente el texto que está elaborado. Entonces, eso es precisamente lo que va a hacer Kempf en su libro sobre la filosofía del amor. Ahora bien, el primer punto que yo creo que es importante destacar es el propio tema que asume, ¿no? Porque en realidad, si uno mira la larga historia de la filosofía y Kempf, efectivamente, el primer texto que va a abordar con cierta amplitud es recordar el contenido del banquete de Platón, donde el filósofo griego precisamente reflexiona sobre el tema. Pero luego, después hay algunos textos, el famoso texto de Ovidio sobre el arte de amar. Pero claro, como ustedes recordarán, cuando llega ya el cristianismo con sus ideas de moral, de castidad, etc., etc., la reflexión sobre el amor entendido en términos de erotismo y sexualidad desaparece, ¿no? Y a esa censura, digamos, de tipo religioso, moral, el ciclo de las luces lo va a mandar al escenario de los sentimientos en una época que va a ponderar fundamentalmente el uso de la razón y el uso del pensamiento, digamos, positivo. Entonces, quien en ese sentido, y resulta esto a mí me parece muy importante, establece una actitud muy crítica con respecto a la ciencia, no simplemente a la ciencia en tal, sino a sus excesos que podríamos llamar cientificistas. Entonces, no es gratuito, no es gratuito en mi opinión, que en el capítulo, en el primer capítulo de este libro, quien agarra y trata de hacer una fundamentación de tipo filosófico del desarrollo del tema, vas usando, por ejemplo, dos grandes pensadores, ¿no?, de la época. El primero que menciona es, este, permítanme, se me escapa ya, que fue premio, no, Bersen, Bersen, Henry Bersen, premio Nobel de Literatura porque escribía muy lindo, y es un autor que, Bersen es un filósofo francés, que se aleja de la tradición cartesiana de manera muy nítida, racionalista, ¿no?, de la tradición racionalista cartesiana, y va a postular más bien la importancia de la intuición para el estudio de la filosofía. Entonces, no es gratuito que Kemp aborde el estudio de qué pensaba Bersen en cuanto a la simpatía, pero tiene cierta distancia con las ideas de Bersen, y por el contrario, Manfredo, Kemp, es un seguidor, y en todas sus obras, es una empresa de un filósofo alemán que es Max Scheller, y efectivamente, en la plena, se coge plenamente la herencia de Max Scheller en las reflexiones que va haciendo, ¿no? Entonces, les decía, les reflexionábamos de que el tema es particularmente interesante porque, en realidad, después del banquete de Platón, no hay un texto en la filosofía occidental que se ocupe de una manera extensa tratando de entender el amor. De hecho, cuando muchos filósofos y pensadores trataban el amor, había como una línea de fuga hacia otros tipos de amor y no al amor, digamos, de tipo sexual o erótico sexual, ¿no? Va a aparecer el amor a Dios, el amor a los padres, el valor filial, ¿no? Ese tipo de cosas sí se van a reflexionar, pero reflexionar sobre el amor erótico sexual muy poco. Entonces, por eso es que este libro resulta interesantísimo porque Ken Mercado asume el desafío de tratar un tema poco frecuente en la literatura, por lo menos hasta esa época, ¿no? Porque ahora sí hay una gran literatura filosófica sobre el tema de los sentimientos, sobre la historia de los sentimientos, pero en esa época, estamos hablando de los años 70, pues no, ¿no? Era muy escaso. Entonces, realmente, uno se da cuenta que Ken agarra un tema que había sido poco tratado y lo discute con cierta amplitud. Uno de los temas interesantes de esta lectura es precisamente cómo aborda el tema del amor. Y es filosofía del amor, pero Ken Mercado está muy preocupado por, como les decía, el amor erótico sexual. Ese es el tema y evita las líneas de fuga hacia otros tipos de sentimientos. Ahora, algunas ideas importantes de esta cuestión son las siguientes, ¿no? El libro está dividido en tres capítulos. El primer capítulo es un capítulo donde hace un repaso precisamente del banquete de Plotón. Pero luego entra directamente a el capítulo 2 donde habla de las edades y los sexos. O sea, de alguna manera, revisa la literatura, una amplia literatura científica de la época, o sea, disponible para su época, y lo que va a tratar es de ir recopilando datos e ir reflexionando sobre este tema, el tema del amor erótico sexual, ¿no? En términos de la evolución de las personas, o sea, cómo va cambiando este tema en el proceso de la adolescencia y luego más adelante, ¿no? Y el otro tema que es realmente interesante el tratamiento que le da, por eso el capítulo se llama edades y sexos, es el tema de la mujer. Y uno encuentra al filósofo reflexionando con una enorme capacidad crítica, lo que en la literatura se había llamado el problema de la mujer, o sea, esta idea de la mujer como el otro, claramente, Kemp lo visualiza y dice, pero ese es un problema nuestro, o sea, de los varones. O sea, la mujer es un problema para los varones, no para las mujeres, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él piensa, y va a expresar con mucha claridad esta idea, de que hay cierta incapacidad de los varones para entender plenamente lo que es la mujer, precisamente porque no lo son. Este elemento pone un elemento de enorme cautela en el tratamiento que hace en relación a la mujer y le permite una revisión crítica de la literatura, como les decía, muy importante. Las características diferenciadoras, por lo tanto, él va a destacar que la diferencia, el hombre y la mujer, no son simplemente de grado, sino que son diferencias sustanciales, y que de alguna manera, a los varones, por nuestro periplo vital, nos están negadas. En la misma literatura, él va a encontrar una idea que es también muy importante, ¿no? Y que le va a dar mucha cabida, que es la importancia de los elementos de tipo biológico. Ahora, ahí, por ejemplo, él va a destacar, siguiendo, reitero, a diferentes autores, la idea de que la sexualidad transforma a la mujer. A diferencia del hombre que vive la sexualidad sin que ésta lo transforme, que menciona que, o por lo menos llega a la idea, expresa la idea, de que la sexualidad transforma a la mujer. Y el efecto, el elemento de transformación fundamental está en la maternidad, ¿no? La maternidad transforma a la mujer. O sea, la mujer no es la misma antes que después de la experiencia sexual y de la maternidad. Entonces, ahí remarca estas diferencias que son importantes. Entonces, a partir de ahí, ya en mi propia reflexión, yo decía, caramba, sería interesantísimo organizar un panel, ¿no? Donde no sea solo yo un varón que lee este libro, sino cómo lo percibirían mujeres, ¿no? Mujeres feministas, ¿no? O mujeres comunes y corrientes que puedan leer este texto y que nos den sus impresiones sobre este tratado, ¿no? Porque realmente me parece que sería una lectura interesantísima para dialogar. El tercer capítulo habla del encuentro de los sexos, porque este es el gran tema que a él le preocupa. ¿Cómo es ese momento de encuentro entre un hombre y una mujer que genera ese escenario de la atracción física y emocional entre un hombre y una mujer? Y aquí también va a ser un desarrollo de diferentes teorías, va a abordar la teoría de Stendhal, la de Schopenhauer, la de Ortega. Ahí va a encontrar, nos va a mencionar a un autor muy curioso, menos conocido, por supuesto, por eso lo voy a mencionar, Otto Winniger, que en 1903 publicó un libro que se llama Sexo y Carácter. Y este sujeto, que tenía un conjunto de ideas muy extrañas y extraviadas, pero entre ellas llegó a armar una ecuación, una especie de fórmula, que él la llamaba la fórmula de la atracción sexual. Él, lo que encuentra aquí en Mercado, muy valioso en la obra de Winniger, es la, que no hay que confundir, digamos, la idea de hombre y mujer con la idea de masculino-femenino. Y que estas dos categorías, masculino y femenino, no hay que pensarlas en términos absolutos, sino en términos, por decirlo así, de gradualidad. Entonces, eso implica que todo hombre, todo varón, tiene algo de femenino junto a un componente dominante masculino. Pero eso puede variar. Entonces, este Winniger llegó a la idea, tenía la idea de que una persona, por decir, llamémoslo perro, la idea de que es varón, tiene un 80% de masculinidad y un 20% de feminidad. Ahora, según Winniger, esta persona lo que tendría que encontrar para tener una buena relación de pareja es una mujer que tenga lo que le falta de masculinidad, o sea, 20% de masculinidad, ¿no? Y 80, perdón, 20% de feminidad y 80%, 80% de feminidad y 20% de masculinidad. Cosa que el 80 de él más el 20 de ella hiciera que el 100%. Ustedes ven una idea muy curiosa que a mí que tengo aficiones matemáticas pues me pareció interesante. No deja de tratar el tema del enamoramiento, ¿no? Cómo es que las personas se enamoran y ahí, por ejemplo, va a cuestionar las ideas de este gran pensador Erich Fromm en el famoso libro del arte de amar donde Fromm dice que básicamente el amor es una decisión del sujeto, ¿no? Que depende de una decisión del sujeto, que es volitivo el tema del amor. Kev va a decir, mire, hombre, si una persona no quisiera enamorarse entonces no se enamoraría, pero la evidencia de la vida nos dice que la gente se enamora independientemente de esos elementos volitivos. Y va a terminar tratando el tema siempre complicado de los celos y de la infidelidad. Bueno, algunas ideas simplemente gruesas que a lo largo del texto que el mercado ya va expresando que me parece que son propias. Algunas no están digamos tan nítidamente marcadas pero uno las puede visualizar con cierto grado de claridad. En primer lugar, por ejemplo, en relación a lo que acabo de decir, que el mercado pensaba que el amor no era objeto de búsqueda, no se puede buscar. Entonces, algo que se presente en la vida del sujeto. Ahora, cuando se da este fenómeno de este flechazo entre un hombre y una mujer que lo que más le preocupa a él es este amor heterosexual, no tanto, no entra a explorar tanto, digamos, los amores homosexuales aunque tiene algunos comentarios interesantes sobre ellos, pero la idea es que este amor erótico sexual genera una dependencia psicológica entre las partes involucradas. Pero además, no es que se queda estático en el tiempo. En esto, Ken Mercall tiene una visión muy dinámica de las cosas y piensa que ese sentimiento, esa sensación del enamoramiento se puede ir transformando a lo largo del tiempo. Y una cuarta idea, idea muy interesante, es que ese amor entendido como una relación, reitero, erótico sexual es una fuerza que nutre a las dos partes. Por lo tanto, ahí funciona positivamente para el desarrollo de la personalidad de ambas partes, no de ambas personas. Bueno, entonces, un poco esas son las cosas interesantes en mi opinión que uno encuentra en este texto y que yo creo que funciona, yo lo vengo a recomendar aquí, más que nada en un espíritu de invitación a la lectura. Yo me quedo ahí y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, profesor del Río. Ha sido una excelente presentación basada en el estudio de don Manfredo Kemp Mercado, filosofía del amor. Seguidamente, tenemos la segunda ponencia a cargo del señor Andrés Canseco Garbizu. El señor Canseco es abogado, filósofo y escritor, miembro fundador del Colegio Abierto de Filosofía, periodista de opinión, él conduce el laberinto, es docente en universidades y en otros centros educativos. Actualmente, dicta clases en la materia de filosofía y pensamiento crítico. Fue reconocido con el premio TOI de la JCI de Santa Cruz para distinguir a personas jóvenes sobresalientes. con las disculpas del caso porque entre la ortodoncia y el barbijo no se me va a poder escuchar. Muy buenas tardes y agradecerles por la invitación, agradecer a la Secretaría y a la Biblioteca y prosiguiendo un poco esta revisión de esta fecha tan importante en este evento tan especial, me toca a mí hablar acerca de un libro muy, muy valioso dentro de la producción de Manfredo Kempf Mercado, me refiero a Introducción a la Antropología Filosófica. Es un libro que por su título puede parecer inclusive atemorizante, puede hacer que uno diga si está en las condiciones o no de verlo, porque trata de un tema que de repente con esos ribetes, con esas palabras, con esos términos, no lo vemos a diario, pero que sí palpita en nuestro diario vivir, en nuestro diario transcurrir. Y eso Manfredo Kempf nos lo hace notar de una manera muy didáctica, completa, pero también de una manera muy personal y sobre todo con el inicio y el cierre del libro. Partiendo por donde corresponde, la Antropología Filosófica como rama de la filosofía busca responder a una de las grandes interrogantes que todos nos hemos hecho de una vez, ¿qué es el hombre? Siguiendo esa tradición kantiana de las cuatro preguntas, ¿qué puedo conocer? ¿qué debo hacer? Y por supuesto la de la Antropología Filosófica ¿qué es el hombre? Aquellas cuatro preguntas inclusive Enrique nos hacía nosotros los estudiantes siempre cuando estábamos en clases. Esta última la responde justamente la Antropología Filosófica. Y en ese sentido hay una frase que utiliza Manfredo Kempf en el inicio del libro que es la pluralidad de respuestas descorazonadoras. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esta frase? Por lo menos para la interpretación mía porque puede pasar lo que ocurre con muchas cosas de la filosofía que uno en una búsqueda de certezas en una búsqueda de blancos y negros en una búsqueda de respuestas fáciles o respuestas cómodas se encuentra justamente con todo lo contrario con la incertidumbre con más dudas con más preguntas y eso que parece descorazonador al contrario es un aliento y eso es algo que recoge más adelante la obra del libro de Manfredo Kempf porque nos va a mostrar cómo desde algunos porque el libro está muy sabio en el título dice una introducción a la antropología filosófica nos va a mostrar cómo tomando algunos elementos no solamente de pensadores sino de elementos que hacen al hombre nos vamos a tratar de generar justamente esa pregunta de una manera más completa si nosotros nos preguntamos qué es el hombre seguramente lo primero que nos va a saltar como una respuesta es el asunto de nuestras características de carácter físico aquellas naturales que se desarrollarán en el libro respuestas que tienen que ver con condiciones físicas también con condiciones con condiciones espirituales la segunda tendrá que ver la tercera con cuestiones simbólicas y la cuarta con cuestiones temporales lo interesante es que en el viaje de este libro en el viaje que uno hace a través de este libro se encuentra con otro aliento muy importante que es justamente el de no renunciar a la pregunta porque Manfredo que en la parte en la parte donde hace sus conclusiones nos va a decir que inclusive todo lo que él ha revisado de pensadores tan importantes que inclusive ya los mencionaba Marco Antonio que son recurrentes en su obra como Scheller como Ortega como Sartre lejos de generar ese desaliento nos van a obligar a no renunciar y a seguir haciéndonos las preguntas inclusive teniendo como condimento más que importante nuestro estado de ánimo y eso es una frase que me quedó a mí muy rebotante en la cabeza cuando releí el libro dice Manfredo que las épocas de seguridad y optimismo no son favorables para la gestación de un pensamiento antropológico claro y uno dice eso es cierto porque lo sentimos en nuestro día a día cuando estamos tan felices o contentos generalmente no nos hacemos las preguntas de carácter existencial o de carácter antológico ese es nuestro aumento de crisis y aquí viene lo importante no solamente de crisis personales sino de crisis colectivas de crisis sociales de crisis políticas cuántas veces nosotros los que estamos acá y muchos más en este país que a veces nos juega con tanta inestabilidad nos hemos preguntado qué somos qué papel jugamos como seres humanos como sociedad en el país y esa es una pregunta también vigente y que se puede encontrar en artismo de respuesta por supuesto en este libro de introducción a la antropología filosófica decía hace rato que el libro aborda cuatro características del hombre una de carácter natural donde también están los elementos de las pasiones inclusive hay un análisis muy interesante de la obra de Freud dimensionándola en un justo sentido para mí porque si bien se toma como un elemento importante el elemento de la hipersexualización de la obra también de la obra de Freud también recibe una crítica de parte de Manfredo Kemp cosa que es muy justa para no generar su cuerpo seguramente los fanatismos que se suele encontrar en algunos pensadores en este elemento del hombre natural también está la pregunta clásica que solemos hacernos muchas veces o que solemos hacer a nuestros estudiantes cuando están iniciándose qué es lo que nos diferencia de los animales más allá de cuestiones biológicas qué hay de nuestro comportamiento en común qué hay de nuestro comportamiento organizativo diferente y esto por supuesto repito es una pregunta que son preguntas que trata de responder la antropología filosófica en un segundo elemento está el carácter espiritual nuevamente se retoma las ideas de Scheller y también las de Fernando la de Fernando Romero en un tercer elemento que es muy muy importante y muy vigente también en nuestros días está el hombre simbólico y aquí es donde me quiero detener un poco porque esto del hombre simbólico este que trasciende más allá de aquello que podemos ver sino cómo logramos comprender el mundo es una de las grandes herramientas que nos ha dado no solamente la filosofía sino también el conocimiento general la capacidad que tenemos de entender mediante de aprender mediante conceptos de descifrar algo que nos parece tan sencillo como una vocal es algo que está representándose y que es una carga histórica una carga que está en el ser humano en los siglos en los siglos pasados hoy lo vemos como algo común pero desarrollar conceptos lenguaje formas de organizarnos y todo aquello no es algo que se ha conseguido fácil y la prueba más grande es que tampoco está garantizada siempre su estabilidad constantemente estamos nosotros en disputas no solo de carácter político social sino también académico intelectual queriendo preguntarnos realmente qué somos y si eso que somos es inmutable debe cambiar debemos renunciar debemos fortalecerlo y eso también está tratando de ser respondido por este asunto del hombre espiritual y este asunto del espíritu vale la pena comentarlo lo trata justamente en el siguiente capítulo a través de la obra de Ortega cuando nos va a hablar acerca de un hombre en sus tres en sus tres en sus tres formas en su forma vital en su zona anímica y en su zona espiritual y aquí hay una definición que es fabulosa y que está en el libro cuando muchas veces nos preguntamos y se usa tan a la ligera la palabra espíritu como se usa la palabra alma casi como un sinónimo recordando a Ortega Manfredo Kem nos dice que el espíritu debe considerarse como ese conjunto de actos íntimos de que cada cual se siente actor y protagonista preguntémonos entonces verdaderamente cuántas de las cosas que hacemos de cuántas de las cosas que hacemos somos actores y protagonistas insisto no solo a nivel personal sino a nivel social político regional mundial por eso les decía hace rato que este tipo de cosas que parecen lejanas que parecen propias de personas que nos quedamos horas reflexionando mirando al vacío no necesariamente son así son cuestiones que están en nuestro día a día que están en las dudas que nos planteamos y en el intento de respuestas que nos damos para conseguir aquello que queremos una vida más o menos próspera libertad una convivencia más o menos pacífica entonces ahí también está la utilidad de la antropología filosófica y de este gran libro de Manfredo Kem siguiendo para no para no estenderle mucho con este asunto del hombre temporal hay algo que me gustaría mencionar en este capítulo del hombre temporal en el cuarto hay una interpretación muy interesante de cómo este periodo y de cómo los periodos históricos y la historia en general definen al hombre pero también marcan lo que él produce refiriéndose por supuesto a la cultura y al arte hay una precisión muy muy casi sutilmente deliciosa que se hace sobre la diferencia entre la música de Bach y Beethoven el racionalismo y el romanticismo cada uno entendido con una calidad por supuesto altísima ambas pero respondiendo a criterios temporales históricos sociales dentro de su tiempo son estas precisiones y estas ni siquiera digo sutilezas sino estas muestras de cultura profunda que tenía Manfredo Kem que impregnan su obra las que hacen que el libro también se disfrute de esa manera no solamente con un afán académico filosófico profundo sino con una visión que todos podemos tener en el día a día en otra parte que me parece tremendamente importante y rescatable del libro está el asunto del otro y es justamente uno de los temas que se nos presenta como algo muy propio del carácter humano el otro entendido como el prójimo que no solamente es el parasismo en el que yo me reflejo me identifico me complemento me complemento y me consolido todo lo que hacemos ya sea en una biblioteca municipal en esta maravillosa tarde noche del 17 de enero en una ciudad una región en un país trasciende también por nuestra coexistencia con el otro una coexistencia que por supuesto en un mundo más o menos ideal debería ser más pacífica pero ya sabemos que no siempre es así entonces esa relación con el otro también está marcada como lo que es la respuesta a que somos porque sin el otro no somos inclusive apostando por la vida más anacoreta yendo a vivir en un bosque más alejado siempre vamos a estar pensando en el otro y eso es también algo que nos define como lo decía hace rato lo mismo ocurre con el tema de lo que no somos brevemente lo menciono porque está repartido en el tercer y cuarto capítulo la pregunta de la negación porque esa negación no solamente responde a aquello que desechamos me explico decir yo no soy como aquel es una manera de decir yo soy diferente y esto lo podemos notar también como un ejemplo práctico sin entrar en distinciones políticas las crisis políticas y sociales de los últimos años se han manifestado a través de eso no es que nosotros somos diferentes aquellos si bastará eso no lo sabemos pero si es una manera de asentarnos en cuanto a las respuestas y en cuanto a las grandes dudas que nos hacen como país y como sociedad pero también está la negación de lo que fuimos y eso es tremendamente importante porque ahí hay una beta hortellana muy muy buena es justamente la idea de la historia el ser humano como esa criatura única que es capaz de adquirir no solamente conocimiento sino conciencia de lo que su especie fue en otros siglos un tigre solo es un tigre para sí mismo y para él en cambio el ser humano recibe en él la carga de lenguaje de cultura de historia de arte y de todas esas agradables cosas que también nos convocan a reunirnos hoy esa es la importancia también de aquello que fuimos y que de lo que no nos hemos despojado del todo para fortuna en muchos casos y ya para ya para finalizar ahora sí para no alargarme más la idea de retomar la lectura de este libro y como decía Marco Antonio hace unos minutos de invitarlos nuevamente a releerla es tremendamente importante no solamente por la actualidad que ya lo he mencionado en algunos casos en los que puede sernos muy útil sino además por la capacidad didáctica y de compendio a pesar de que el título es Introducción a la Antropología Filosófica el poder encontrar las referencias notas y valiosas citas de enormes pensadores como ya lo he mencionado algunos como Ortega como Scheller como Fernando Romero como Spengler inclusive en la primera parte es algo tremendamente positivo para quien desea estudiar entonces finalmente nuevamente invitarlos no solamente a releer este libro que no lo habla completa de Manfredo Kemp y por nuestro camino hacia la filosofía seguir preguntándonos qué somos y si eso que somos tiene todavía un futuro que buscar muchas gracias muchas gracias y le aconsejo por su brillante exposición sobre Introducción a la Antropología Filosófica libro como hemos escuchado escrito por nuestro queridísimo escritor Manfredo Kemp Mercado y bueno ponemos lastimosamente un cierre temporal y digo temporal porque todas estamos atentas ya a esa invitación del profesor del Río para tener un coloquio un panel un conversatorio sobre el libro sobre el amor de Kemp Mercado bueno entonces como decía ya estamos a punto de terminar esta ponencia con la participación del señor Enrique Fernández García Enrique Fernández García es abogado ensayista columnista de opinión fundador del Colegio Abierto de Filosofía y profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra tiene a su cargo las asignaturas de filosofía jurídica ciencia política pensamiento crítico e interculturalidad ciudadanía y género en el 2021 fue reconocido por la brigada parlamentaria cruceña por los aportes a la cultura con nosotros el señor Enrique Fernández García Buenas tardes En su libro Mis años de aprendizaje Autografía Hans-Jörg Gadamer cuenta que cada semana sin falta el notable pensador Karl Jaspers visita una librería de Heidelberg lo que hace siempre usando el mismo banco es revisar durante toda la mañana las novedades de carácter bibliográfico resulta que más allá de ser una de las principales mentes del siglo XX que se preocupó por problemas de orden existencial así como también respecto a los conflictos de convivencia él fue un enorme destacado y provechoso lector yo recuerdo eso porque si es que estamos tratando de identificar las principales virtudes que justifican hoy la evocación de Manfredo Kemp mercado deberíamos por supuesto resaltar su condición de lector de amante de los libros ya se recordaba que en 2014 la familia tuvo la indiscutible y apreciable generosidad de donar su biblioteca esa colección de libros de filosofía que durante largo tiempo fue custodiada por la señora Justita esas piezas consecuentemente servirían para dejar notar la pasión por la literatura sin embargo no es esto lo único que se podría remarcar si es que procuramos dar a conocer esa dimensión meritoria porque ocurre que contratado por la célebre todavía editorial Zig Zig de Chile don Manfredo llevó adelante una labor que merece nuestras atenciones por contribuir al nacimiento o fortalecimiento del amor a la literatura él realizó adaptaciones versiones especiales de obras clásicas como Mujercitas al igual que Colmillo Blanco entre otras obras que afortunadamente continúan contando con lectores en distintas partes del mundo tenemos consecuentemente a un hombre que no solo se dedicó a pensar sino que también leía y es más trataba de suscitar un afecto hacia el mundo de las bellas artes desde el punto de vista literario tengo la certeza de que muchos adolescentes jóvenes y personas mayores tuvieron la fortuna de toparse con esas contribuciones y seguramente su vida ha resultado enriquecida hace un par de años yo comentaba con mi amigo Manfredo que logré descubrir que en un reciente catálogo de la editorial ZigZag de Chile todavía se ofrecían las adaptaciones de Manfredo que en mercado de tal manera que 50 años después y más de haber llevado a cabo esa labor había aún adolescentes y estudiantes de Chile que estaban beneficiándose de ese memorable trabajo si es que se trata de subrayar esta conexión con el mundo de la literatura más allá de lo que ha sido acertadamente dicho por quienes me antecedieron Marco Antonio y Andrés es importante colocar el acento en su primer libro me refiero ya se lo ha anunciado a la historia de la filosofía en Latinoamérica esta obra que apareció en 1958 cuenta a su vez con una historia que considero puede ser de interés de todo aquel que desee advertir los valores que lleva el mundo de la intelectualidad ¿por qué planteo esto? resulta que en noviembre del año 1953 nuestro pensador tiene que abandonar Bolivia la revolución del MNR y todas sus consecuencias negativas que conocemos al final lo expulsan de este país sale el salvoconducto noviembre de 1953 y él debe abandonar la embajada de Brasil en Bolivia e ir a ese país vecino llega a Brasil y desde luego es necesario que se ocupe de llevar adelante actividades que posibiliten la satisfacción de sus necesidades más básicas y una de las cosas que mejor hace con certeza es el ejercicio del profesorado de tal modo que gracias algunos vínculos de relevancia llega a ser contratado por la prestigiosa Universidad de San Paulo en noviembre del año pasado se ha establecido de manera rigurosa como corresponde que la Universidad de San Paulo es la mejor universidad de Latinoamérica a nivel mundial esa universidad ocupa el puesto número 106 pues bien Manfredo que mercado fue docente en la Universidad de San Paulo el año 1954 se ocupó concretamente de dos cursos por un lado asumió la carga indiscutiblemente provechosa de hablar en torno al empirismo inglés y en su obra completa es perfectamente posible encontrar reflexiones sobre cada uno de estos representantes del pensamiento filosófico y por otro lado el enorme desafío que se le planteó entonces tenía que ver con dar un curso sobre la historia de las ideas en Hispanoamérica y por qué yo señalaba hace minutos que esta vivencia deja notar entre otras cosas la generosidad de orden intelectual porque para preparar el material que haría posible el hecho de desarrollar ese curso don Manfredo tuvo la inestimable colaboración de varios de los más grandes filósofos que ha tenido América Latina por ejemplo mencionaba Andrés y tenemos el caso de Francisco Romero que por cierto es reconocido si uno revisa la historia y la filosofía latinoamericana como el filósofo de América no es una calificación menor porque además don Francisco Romero que fue hermano de José Luis Romero quien llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires don Francisco Romero era alguien altamente generoso con pensadores de distintos lugares del mundo se convertía en la suerte de centro de atracción intelectual y él además alimentaba todos esos vínculos de la forma más cordial posible yo he tenido acceso a la correspondencia de Manfredo Kef Mercado a todas aquellas cartas que tienen interés desde el punto de vista de la filosofía y la primera carta que tiene Manfredo Kef Mercado dirigida a Francisco Romero es de 1947 desde 1947 por lo tanto hasta los últimos años de don Francisco Romero Romero muere en 1962 hay por ejemplo una carta en 1961 en donde Romero agradece a Kef Mercado el hecho de que hubiese enviado sus condolencias por el fallecimiento de su señora suegra ahora bien vuelvo al punto del material Kef Mercado se contacta vía epistolar con Francisco Romero para pedirle orientación es un hombre y lo destacaba también Augusto Pescador con un insaciable deseo de aprender no solo lanzar ideas sino también adquirir conocimientos y lo hacía con clara y elogiable humildad así que pide colaboración a Francisco Romero y por supuesto el profesor Romero desde Martínez en Argentina le da a conocer datos sugiere autores recomienda libros por otro lado también contribuye a la elaboración del material que hará posible su espléndido curso uno de los más importantes filósofos del Perú me refiero a don Francisco Miró Quesada el Perú en resumen tiene a dos grandes filósofos en el siglo XX entre otros por un lado está Augusto Salazar Bondi y por otro Francisco Miró Quesada Pancho Miró Quesada que forma parte de la familia que es propietaria del insignia periódico El Comercio en donde don Manfredo Ken colaborará Manfredo Ken en el mercado colabora a nivel internacional con El Comercio del Perú El Mercurio de Chile entre otros diarios que apreciarán su pluma y reflexión finalmente entre la gente que contribuye a que Manfredo prepare este curso por el cual es contratado por la Universidad de San Pablo estará la figura siempre importante de Guillermo Frankovic con quien tiene una relación larga mayormente de carácter epistolar Frankovic le manda libros Frankovic estaba en La Habana curiosamente Frankovic sigue en La Habana cuando se produce la famosa revolución cubana Frankovic para quienes no lo sepan era contrario a ese tipo de experimentos políticos y le tocó estar ahí en La Habana luego abandonará ese lugar estará en Brasil y mantendrá esta relación con Manfredo Ken en el mercado termina ese curso en el año 1954 después viajará a Chile estará cerca de 10 años pero en Chile ese material que había sido generado merced a estas colaboraciones de esclarecidos pensadores no correspondía que se quedara solamente allí como una buena labor docente de tal modo que prepara todo lo que había hecho lo complementa y el año 1957 suscribe un contrato con la editorial ZigZag de Chile para que el próximo año 1958 ya aparezca historia de la filosofía en Latinoamérica es el primer libro que lleva ese título quiere decir que antes 1958 no había ningún libro titulado historia de la filosofía en Latinoamérica hace un par de meses apelando a internet y todas las bondades que nos ofrecen yo realicé una indagación si cabe para determinar cuántas veces había sido citado Manfredo Kemp Mercado por este libro en cuanto a la producción especial sobre la materia vale decir todas estas personas que habían historiado las ideas en Latinoamérica si lo habían tomado en cuenta o no lo habían tomado en cuenta elaboré una lista que me proporcionó una veintena de libros además libros escritos en español inglés francés y portugués y además de distintas épocas hay por ejemplo un libro inglés de David White del año 2018 que cita historia de la filosofía en Latinoamérica además este libro formó parte de una edición de la famosa obra historia universal de la filosofía del alemán Hans Joachim Stereck Stereck tiene ese libro que ha sido traducido a seis idiomas que tiene múltiples ediciones y resulta que en 1961 una editorial chilena se está ocupando de llevar adelante la traducción se contrata a Don Manfredo para que lleva adelante algunos detalles como el índice onomático y algunas cuestiones de compaginación y por supuesto todos advierten que esa obra que tenía un título pretencioso universal de la filosofía no decía nada de Latinoamérica como no decía nada de Latinoamérica se toma la decisión de incorporar como un apéndice la historia universal de la filosofía que es una versión sintética o resumida de tal modo que con certeza es el libro de mayor importancia independientemente de las bondades que han sido señaladas por mis compañeros de sus otras creaciones historia de la filosofía latinoamérica es una obra que debe formar parte de cualquier clase de propuesta que pretenda revisar lo que se ha pensado a nivel de Latinoamérica cierro con algo en dos minutos es un libro que será importante no solo porque nos permite saber qué pensó en Uruguay Bas Ferreira o en Argentina Ricciere Frondizi es un libro importante porque en su primera parte que la denomina problemática don Manfredo contribuye a reflexionar sobre uno de los grandes problemas de Latinoamérica aquí se ha pensado y mucho mucho más a partir de la época del 70 con la filosofía de la liberación sobre si hay o no una filosofía en Latinoamérica si se ha hecho o no filosofía si se ha creado o no un sistema de pensamiento que sea propio de este rincón del planeta y Manfredo que el mercado reflexiona allí dice dos cosas importantes por un lado señala que la filosofía tanto a nivel individual como del punto de vista social solo puede nacer cuando se siente necesidad de ella si usted no siente necesidad si usted no se inquieta si usted no cuenta con ningún impulso que lo lleve a preguntarse sobre lo que está ocurriendo es imposible que haya filosofía y él decía que en Latinoamérica por desgracia derivó de una cuestión de orden cultural no se había experimentado esa necesidad y por otro lado para él preguntarse por una filosofía latinoamericana desde ningún punto de vista tenía que conducirnos al folclore y desgraciadamente eso es lo que se ha podido notar en las últimas décadas él planteaba como algo absurdo que alguien se esté preguntando pero cuál es la lógica específica de la filosofía latinoamericana o cuál es la epistemología latinoamericana o la estética latinoamericana él decía no la filosofía es universal ahora que cada uno esté contribuyendo con conceptos y problemas esa es una realidad distinta en cambio acá desde hace algunos años se habla de filosofía andina lo ha hecho Joseph Sperman y además él dice tiene que haber una lógica andina una epistemología andina y demás esa idea era ya rechazada por nuestro pensador son algunos de los puntos que podrían ser destacados para notar la trascendencia de su obra finalmente si estamos acá remarcando la importancia que ha tenido Manfredo que es mercado deberíamos decir entre otras cosas de que sus creaciones fueron posibles gracias al respaldo de la familia y como no de su esposa que no solamente guardó sus libros sino que también ella era responsable Marco Antonio ha hablado de filosofía del amor y en filosofía del amor don Manfredo decía que ella era responsable espiritual de las ideas contenidas en ese libro yo no creo que su obra pese a la brevedad de su vida haya tenido esta trascendencia sin contar con esa tranquilidad que brinda una familia que respalda estas aventuras muchas gracias agradecemos la participación del señor Fernández agradecemos por esas ideas y reflexiones sobre la obra del filósofo cruceño Manfredo Kent Mercado el libro Historia de la filosofía en Latinoamérica es muy apropiado para repensar y reflexionar sobre los valores de nuestra sociedad y bueno ahora tenemos ya casi cerrando nuestro programa de esta tarde noche las palabras de Manfredo Kent Suárez vamos a hacer lo mismo que nuestros anteriores oradores no de a nombre de mis hermanos de Julio y de Mario de toda la familia mi mujer de mis hijos primos primos ahora hay que decirlo así sobrinos y sobrinas Kent queremos agradecerle enormemente a Sarita Mancilla y a Villu Suárez por haber preparado este acto de homenaje al centenario del nacimiento de mi padre y agradecer por supuesto a Marco Antonio del Río a Andrés Canseco y Enrique Fernández por estas breves no se podía explayar más uno por el tiempo que nos limita pero por estas breves y estupendas intervenciones en el caso de Enrique Fernández es sin duda el personaje que conoce más la obra de mi padre es un estudioso que ha dedicado muchas horas no solamente a la lectura de la obra de mi padre sino que además a mi madre la colaboró estrechamente en la selección de los libros que mi padre donó a esta biblioteca donde antes había donado mi tío Enrique que es un mercado y ahora tengo la suerte de donar yo quiero agradecer por último a una persona que es William Ríos que hoy no está presente lamentablemente por el fallecimiento de su señora madre y que por lo tanto no lo podemos tener y yo quería agradecerle personalmente porque dedicó muchísimas horas de su tiempo en la selección y registro de esos mil quinientos y tantos libros sobre literatura que acabo de hacer entrega así que van mis pésames para él y mi reconocimiento con esto termino mis palabras y les agradezco mucho su presencia gracias el laberinto con andrés canseco un saludo y y y Gracias.